La finalidad del presente proyecto es obtener películas plásticas. Estas películas son obtenidas a partir de residuos industriales y domésticos. Es así como se utiliza cáscara de huevo y un hongo que es obtenido en la industria azucarera para obtener este tipo de polímeros. Estos polímeros son aplicables en el área alimenticia como recubrimientos o en el área de medicina regenerativa, dependiendo de las características que se obtengan. La idea es utilizar residuos que se generen y generar un producto adicional. Y es así como funciona este proyecto. En este proyecto nos enfocamos en encontrar una forma de aprovechar un subproducto de desecho generado en la industria láctea. Durante la fabricación del queso, a partir de la leche, se generan dos productos. Uno es el queso que llega a nuestros hogares y otro es una fracción líquida denominado suero lácteo. Este suero lácteo en la industria de Risaralda está siendo desaprovechado. Se vierte directamente hacia la poceta. Sin embargo, este suero lácteo contiene muchas proteínas. Lo que hicimos en este proyecto fue tomar este suero lácteo y aislar una de las proteínas mayoritarias presentes. Después de obtener esta proteína, la fragmentamos en porciones más pequeñas y estas porciones más pequeñas se denominan péptidos. Después, a estos péptidos se les evaluó la actividad antimicrobiana. Es decir, que inhiben frente al crecimiento de muchas bacterias que afectan directamente la salud humana o a los alimentos. Estos péptidos antimicrobianos se pueden aplicar tanto como antibióticos o como preservantes de alimentos en la industria.